nuevo tutorial gente en el cual hoy les voy a enseñar a cómo dar la opción de me encanta en ya sea en una publicación en una publicación de un este de una publicación normal de una foto o de un vídeo lo cual es bastante fácil bien se yo desde tu página de facebook likes lo único que debemos de hacer gente es pues cuando donde está me gusta aquí en la opción de me gusta simplemente nos acercamos y nos van a aparecer todos los emojis en el que nosotros nos interesa en el del me encanta ese es en la publicación de texto en la publicación de una foto y en la publicación de un vídeo bueno eso sería todo ya sabes si te gustó el vídeo dale como te compartes suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo